Y todo esto, además, se produce en un contexto en el que se empieza a hablar de la posibilidad de un retraso electoral, de un retraso de las elecciones del 14 de febrero. Y yo quiero decir al respecto, la sociedad catalana no puede esperar, no puede esperar más unas elecciones. Sabemos que desde el 29 de enero el propio presidente Orra dijo presupuestos y elecciones, porque no hay lealtad ni confianza entre los socios, pero también quiero hacer dos apuntes. El primero es que el gobierno tiene que ser el encargado de garantizar derechos, de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la vida, pero también un derecho fundamental como es el del voto. Y el segundo apunte que quiero plantear, una vez se realicen las elecciones, nos podemos encontrar, espero sinceramente que no, pero nos podríamos encontrar en un contexto de dificultades para establecer la gobernabilidad de Cataluña. Y nos podríamos encontrar paralelamente con una nueva ola, o todavía arrastrando los efectos de esta tercera ola. Necesitamos un gobierno que esté al mando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que necesitamos que la elección sobre si se posponen o no las elecciones de Cataluña se tomen respecto a criterios sanitarios. No es una decisión que se pueda tomar desde criterios ni desde intereses partidistas ni electoralistas. Por tanto, es importante que el Comité de Expertos de la Generalitat asesore y nos diga, desde criterios estrictamente sanitarios, si se pueden celebrar estas elecciones. Y no solamente pensando en el día de las elecciones, sino también pensando en el post-elecciones y contemplando la posibilidad, que esperemos que no, pero sí contemplando la posibilidad de que quizá no sea fácil establecer un nuevo gobierno para Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!